Bueno, como ustedes pudieron apreciar con dinámicas, así se realizó el taller del Buen Trato por parte del área de geniatría del Hospital Escalante Pradilla, con el objetivo de tener un rato de esparcimiento con aquellas personas cuidadoras. ¿De qué se trató este taller? Veamos la siguiente información. En el auditorio del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se llevó a cabo la actividad. Fue organizada por el área de geniatría dirigido a los cuidadores quienes tienen bajo su responsabilidad los cuidados de los adultos mayores, quienes reciben la atención en el programa de paciente crónico que están en cama y por lo tanto la visita de los especialistas es domiciliar. De ahí que tomaron la decisión para realizar el taller denominado El Buen Trato, con el fin de sacarlos de esa rutina y que compartieran. Estamos haciendo un taller para los cuidadores, nosotros tenemos mucha relación con el cuidador porque ellos nos preguntan a nosotros cómo bañarlo, cómo curarlo, cómo hacerle algún procedimiento, entonces nos relacionamos mucho por eso. La enfermería tiene que ver en muchos aspectos de la calidad de vida y la calidad de atención que se le brinda a los pacientes. Se hicieron presente unas 30 personas. Nosotros, los pacientes que vamos a visitar, a veces no nos conocen, a veces porque tienen diferentes patologías, entonces los que con los que sí tenemos mucha relación es con los cuidadores, que son los que están aquí hoy. La idea es que nosotros traemos a las personas que cuidan a estos adultos mayores para brindarles un espacio diferente, tomarnos un cafecito, hablar algo diferente, que se conozcan entre ellos, que sepan que no están solos, sino que hay más gente como ellos cuidando a alguien en su hogar. Y entonces, bueno, hoy tenemos invitado a una parte de este grupo que nosotros visitamos, más o menos nosotros vamos a ver 100 personas en el hogar y invitamos a unas 30 personas. Esta iniciativa se realiza con el fin de darle un mejor trato a los asegurados y sus familias. Sí, bueno, es importante siempre integrar a las familias con nuestros adultos mayores porque son ellos los que llevan el peso día a día, constantemente son ellos los que están coordinando las cosas, nos están comunicando a nosotros cuál es la evolución del paciente y para nosotros siempre, siempre es súper importante mantenernos en contacto con ellos para poder ver la evolución del paciente y ver de qué manera podemos sacarlo adelante y darle una buena calidad de atención. Esto es un proyecto que lo iniciamos y yo pienso que esto es el inicio de muchos proyectos importantes para mejorar y principalmente comenzamos con los adultos mayores que el adulto mayor no es una enfermedad, sino es un proceso de la vida y por eso hay que concientizar y prácticamente una cultura de cómo llevarnos bien en todo momento y en todas las etapas de la vida. De ahí que este tipo de iniciativas requieren replicarlas en otras áreas. Y los participantes, por supuesto, no se quedaron atrás y agradecieron también a los funcionarios de este centro médico por sacar su ratito para compartir con ellos, sobre todo porque prácticamente los siete días de la semana están muy ocupados cuidando a los adultos mayores. Sí, yo pienso que es una iniciativa muy excelente porque es una manera de que nosotros aprendemos a lidiar y también a convivir y a tratar al adulto mayor. En este caso mío específicamente yo tengo un año de estar cuidando a mi mamá, bueno, con otros hermanos. Y esta es la segunda vez que he estado aquí, digamos, en este proyecto que están iniciando y me parece muy excelente la idea. Porque también todos vamos para ser adultos mayores. Es correcto, para ese camino, para ese lugar vamos todos. Me encanta, es una manera que lo hace uno sentir como cuidado, apoyado, no tan solo en la tarea tal vez de cuidar a nuestros... Yo en el caso mío cuido a mi mamá, pero lo hace uno sentir así como que lo apoyan, es lindísimo, me encanta esa idea. Y considero este importantísimo la buena relación que tiene que existir entre las tres partes, tanto la parte de enfermería, ustedes como cuidadores y también del mismo adulto mayor. Sí, digamos, esto es como un todo, ¿verdad? Porque eso demuestra de parte de ellos, que son algunos trabajadores sociales, de la enfermera, el amor por las personas mayores, que antes eran como muy olvidaditos ellos. Bueno, a mí lo que me parece es que es muy excelente, porque, digamos, uno siempre está en casa muy estresado con el paciente, en el caso mío yo veo a mi suegro, tengo tres años de verlo y uno hay veces que se siente muy estresado, al menos ahora él está hospitalizado, y para mí ha sido, digamos, una alegría dejar todo lo que tenía ahí arriba cuidándolo a él para venir aquí, no por dejarlo botado a él, sino por venir a distraerme un poquito. En el Noso Comno iniciaron con el área de geriatría para el tema del buen trato, sobre todo en este caso a los cuidadores, pero la intención también es expandir este tipo de actividades a los demás servicios que se brindan en este centro médico.